Las buenas noticias llegan a Pérez Celedón. La Asociación de Productores del Águila de Pejivalle llevará a cabo un ansiado proyecto. Se trata de la construcción de una planta agroindustrial que medirá 734 metros cuadrados y su equipamiento para el recibo, limpieza, almacenaje, secado, escogido y empaque de los cultivos de maíz y frijol. También incluye áreas de despacho de productos y oficinas administrativas. El Instituto Mixto de Ayuda Social aportó más de 241 millones de colones y la Asociación 90 millones de colones para la construcción de una planta agroindustrial en ese sector. La ejecución de este proyecto beneficiará a 200 familias productoras de las comunidades San Vicente de Pilas, San Martín, Las Delicias, Guadalupe, Zapote, La Trinidad, Villahermosa, Cajón y el Águila de Pejivalle. Esta infraestructura viene a solventar una necesidad de almacenaje de producto, el cual se incrementó un 50% en ambos cultivos, pasando de 6.000 quintales a 12.000 quintales debido a un aumento de las personas integrantes de la agrupación. El equipamiento especializado busca fortalecer la actividad económica y apoyar a los productores con alternativas de valor agregado de los productos que comercializan para gestionar un mejor precio de venta. Muy contentos porque estamos recibiendo en una institución como el IMAS donde presentamos un proyecto para dar valor agregado al maíz y hoy es la firma del convenio del proyecto que tiene un costo de 240 millones de colones. Asimismo, seguir con el proceso de valor agregado al frijol que nos ha ayudado mucho, entonces venimos a complementar este proyecto de maíz y frijol para que sí sean beneficiados los productos. Nosotros como organización estamos aportando 90 millones en estructura, en maniobra y en algunas otras cosillas ahí, pero son como 90 millones los que estamos aportando en la asociación. El IMAS autorizó el giro de estos recursos tras la firma del convenio de cooperación por parte del ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, con el presidente de la agrupación. Lo que se pretende es crear más capacidad de mercado. ¿Qué significa eso? Satisfacer las demandas que ellos están enfrentando. Necesitan un lugar adecuado donde los productores puedan almacenar el producto, puedan tener cantidades suficientes para dar respuesta a sus compradores, al mismo tiempo tener la maquinaria, tener el espacio necesario para que el producto mejore su valor. ¿Y cómo mejora su valor? Teniendo un mejor proceso de escogida, de escoger el grano, de poderlo empacar adecuadamente y poderlo entonces de manera oportuna llevar hasta los consumidores. Este segundo semestre es el que tenemos previsto que tienen que estar concretados ya en lo que corresponde tanto a las obras como al equipamiento, así que estaríamos pero pronto invitándoles para que nos acompañen a esa inauguración. Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se busca apoyar esas iniciativas, sobre todo para un sector como el de granos que se ha visto muy afectado. Bueno, definitivamente nosotros hemos venido insistiendo que el Ministerio de Agricultura y las instituciones, las 11 instituciones del Ministerio de Agricultura tienen que abocarse a ayudar a la producción de granos básicos en el país. Y creo que esto ya es un tema, como lo vamos a ver hoy, que trasciende al Ministerio de Agricultura, sino que trasciende a otras instituciones como el IMAS, que nos puede ayudar a que nosotros recuperemos la infraestructura y recuperemos la oportunidad de sembrar granos básicos en este país y el frijol es uno de ellos. Nosotros necesitamos pasar por lo menos al 50% de la producción de frijol en el país, abrirle mercados a los productores, garantizarle un precio justo a los productores es fundamental. El encadenamiento con el PAI es algo que nosotros hemos venido impulsando porque creemos que hay una oportunidad para los productores de frijol de mantenerse en la producción, pero de alimentar al país. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, yo he venido insistiendo que la seguridad alimentaria no solamente pasa por los granos básicos, pasa también por otro tipo de cultivos, ¿verdad? Proteína animal, verduras, legumbres, frutas, pero los frijoles son la base de la comida costarricense junto con el arroz y necesitamos fortalecer eso. Cabe indicar que esa iniciativa se enmarca en los planes de recuperación económica y desarrollo territorial que son gestionados desde el Área de Desarrollo Social de Limas de la región brunca. Gracias por ver el video.